Compra una laptop HP Pavilion 3377 con tecnología móvil Intel Centrino. Conéctate a internet más rápido y escucha música, ve películas en DVD en cualquier lugar y llévate el instante hasta dos mil pesos de descuento. Consulta a los demás modelos participantes con procesadores Intel. ¡Corre! ¡Es por tiempo limitado! Sí, aquí pareja, dame por favor tu 20, 10. 16, 41, 16, 41. Aquí nada más, se reporta un 14, 40. Aquí hay un 24 con dos cantadores, aquí tu 18. Hay un capítulo de Los Simpsons que seguro no has visto. ¡Cuando se van de Springfield a La Comer! Ya está en La Comer la familia más divertida de la televisión. Los Simpsons, una familia espectacular. Llévate a tu casa a la serie de televisión y divertidos artículos promocionales. Exclusivo de Comercial Mexicana. 1500 AM, la fórmula del entretenimiento. ¿Hola? Abuela, ¿cómo están? Estoy en camino a visitarlos con mi novia que se muere por conocerlos. Podemos pasar a ver... En este momento no nos encontramos. Nos fuimos de fin de semana fuera de la ciudad, pero deja un mensaje. Llama al 01800-903-920000 y descubre increíbles promociones de tu destino favorito. Este fin, lánzate. México, vive lo tuyo. A nosotros nos fue bien. Los del meteorológico, ahorita donde el huracán... El Servicio Meteorológico Nacional está ahí. Para anticiparse a los fenómenos que pueden poner tu vida en peligro. Y dar aviso oportuno a las autoridades para que tú no estés ahí. Y los brigadistas nos llevaron a un refugio y nos dieron un conductor y sopita. Protección Civil ayuda a la población. A ti iré a los avisos. No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Gobernación. Contigo es posible. The Art está de moda. A partir de las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Aplican resistencia. Mejoran su calidad de vida más de 3 millones de mexicanos al superar la pobreza extrema. Un estudio realizado por el Banco Mundial demostró que gracias a los apoyos en alimentación, salud y educación que el programa Oportunidades ofrece, se ha reducido la pobreza en México entre los años 2000 y 2002. Cuando viene el apoyo, pues ahora sí, o sea, podemos ofrecerle un poco más a nuestros hijos. Las buenas noticias también son noticias. Contigo es posible. Renacer. Tenemos terroríficos de fuentes en mercancía seleccionada para niños y niñas. Y además, tú hasta el miércoles 20 aprovechas seis mensualidades sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito SEAR y tarjetas participantes. Dejar, visitar de modos. Aplican resistencias. XEDA, Radio 13. Transmitiendo desde sus estudios, ubicados en Rodolfo Emerson 408, Colonia Chagultepec, Morales. Multilinia Digital, 5262-1313. Pilata sin costo, 01800-723-4613. Radio 13, 1290-AS. Todo necesario para pasar un Halloween muy divertido. ¡Wallman! Siempre presión bajo, siempre. A nosotros nos fue bien, los del meteorológico avisaron del huracán. El Servicio Meteorológico Nacional está ahí, para anticiparse a los fenómenos que pueden poner tu vida en peligro. Y da aviso oportuno a las autoridades para que tú no estés ahí. Y los brigadistas nos llevaron a un refugio y nos dieron un cobertor y sopita. Protección Civil ayuda a la población, atiende a los avisos. No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Gobernación. Contigo es posible. En Muebles Dico te invitamos a ser testigo del lanzamiento de nuestra línea más funcional y de última moda. Línea Dico Concept. Lo mejor, más moderno y a precios de súper rebaja. Línea Dico Concept. Visítanos y ve haciendo espacio en casa. Octubre es el mes Carrefour. Y lo queremos festejar ofreciéndote increíbles precios como estos. 20% de descuento en todas las lavadoras, estufas y campanas. Además, 40% en toda la herramienta eléctrica. Hasta domingo 17. Octubre es el mes Carrefour. Agotar existencia, no clica con otras promociones. Si quieres marcar a cabina de 97.7, marca ya. 52-59-1197 y 52-59-0157. 97.7, la número uno en éxitos tiene para ti los mejores conciertos. Definitivamente, hay muchas maneras para tratar de estar mejor. Por ejemplo, puedes practicar algo de yoga. Darte un baño relajante de burbujas. Comerte un litro de helado sin remordimientos. O asistir con boletos preferentes al concierto de Diego Borre. Un plug. No lo dejes en sueños. Una vez más, 97.7 te ubica en los mejores lugares del Teatro Metropolitán. Para cantar hasta morir, las rolas de este cantante argentino. Totalmente desenchufado. Un concierto. Sábado 30 de octubre. Gana tus boletos preferentes al aire con Draco, Arturo Macías o Rosalep. Diego Torres. Desde Argentina para México. Solo por... 97.7, la número uno en éxitos. Jalú, compra dos y llévate tres. Pier One te regala el tercer artículo de menor precio. The Arts está de moda. Hasta el 17 de octubre, aquí no nos escuchamos. ¿Te molesta este sonido? Si no hacemos nada, en poco tiempo, ni tú ni nadie lo va a escuchar. En el Senado, aprobamos una ley para garantizar la calidad y el buen uso del agua. Que el agua sea para todos. Que el agua sea para siempre. En el Senado de la República. en colaboración con Radio Unam, presenta... Cartelera musical. En este espacio, podrá enterarse de fechas, lugares y horarios de los conciertos que la Dirección General de Música prepara para usted. ... Justo... Oficial... En este espacio... ...